¡Yee! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Nueve eventos, eh! ¡Uh! ¡Nueve eventos! Bueno, nuevo modo de juego. Exactamente, un modo arcade, que ya lo hemos tenido dentro del juego, que es el modo de solo tiros a la cabeza. Solamente podemos matar a tiro a la cabeza. Va a estar disponible cuatro días, ¿cierto, Melo? Sí, cuatro días y algo cinco días. Y no se ha anunciado por redes sociales, ¿vale? Solamente nos hemos enterado por suscriptores y tal. Y digo, pues, pues bien hecho, marketing de resistencia. No, de hecho, es que hemos estado toda la tarde, tú me has preguntado, yo te he preguntado, y digo, tío, yo no estoy viendo nada por Twitter, de hecho, han metido actualización, después no ha pasado nada, yo digo, hoy no lo meterán. Y de hecho, cuando tú me has dicho, no, es que han metido actualización, yo digo, hostia, hace unas semanas un filtrador dijo que hoy día 31 salía el evento. Pero vaya, no sé, es poco que dice, la verdad. Coño, si es que, mira, han sacado gente actualización a las tres de la tarde, dos gigas, digo, gente, digo, Pablo, digo, esto tiene que ser algo, digo, igual no es nada, pero puede serlo. Sí, sí, sí. Y a las siete de la tarde, tres, cuatro horas más tarde, ponen esto, digo, tío. Además, es anunciarlo, en plan, oye, juega si quieres y no, bueno, juegas. Vale, si os fijáis, el tema de los uniformes son como en plateado, creo que los defensores son exactamente en dorado, y lo único que hay descubierto en este caso, pues es la cabeza, ¿vale? Uy, hostia, qué hostia, me ha pegado el colega, tú. Vale. Pura espalda. Está guapo, este evento para practicar ahí está bien, no entiendo que lo hayan sacado solo cuatro días, pero oye. Bueno. Ah, es verdad que son rondas, vale, vale, es una partida normal. Sí, es una partida normal de segura de la zona. Vale, vale, vale. Buen tiro. Aseguren el contenedor. Voy a venir para la espalda. Buena, tío. Pues fíjate, estaba yo pensando que era así, solo por equipo, y le estaba dando el espacio para respawnear, ¿sabes? Me ha pasado literalmente lo mismo. De hecho, he empezado, digo, ¿cómo que hace guardar la zona? Sí, sí, sí. Vale, vale, es una partida normal, diría que es como una casual, ¿no? No creo que sea una ranked con tantas rondas. Pues si le das al tabulador, ves el número de rondas. ¿Ah, sí? No sé dónde, la verdad. Sí, carón, te pone atacante, defensa, son, es regla de casual. Ah, es verdad, es verdad, sí, sí, tienes razón, vale, 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 vale. Son a cuatro, o sea, son a cuatro, por lo que a tres. Sí, sí, sí. Sí, es regla de casual. Entiendo que te puede salir como tal, vale, te puede salir sin ningún problema. Vale, vale, vale. Bueno, una partida normal, solo que... Pablo, ¿no recuerdas que esto solo fuera en favela y tal? No me acuerdo. Yo me acuerdo que este modo lo jugué en una partida en frontera. No sé por qué me ha venido el recuerdo de eso. Te lo juro, no sé, la verdad. Sí, sí, sí. Se entró en atacante a lo que... Pero no sé, no tengo ni idea. Es complicado, ¿eh? Hay que coger del tranquillo esto porque... Es que no... Vale, no hay refuerzos, ¿vale, Pablo? Y... ¡Ay! Habilidades... Ah, debilidades tampoco. Yo tengo la G, pero, vamos, debería tener granos de impacto, bro. Sí, yo no, no, no. Tengo... Tienes cámara blindada, ¿verdad? Sí, cámara y... Vale, perfecto, perfecto. Vale, estaba atacando por el garaje. Vale, vale. Ah, pues te digo, creo que la han cambiado un poquito. Si alguien nos puede confirmar en los comentarios y tal, yo creo que la han cambiado un poquito, ¿eh? Me gustaría probar si es covaliado, la verdad. Uuuuuh... Pero no quiero matar. Guau, me estoy comiendo un poco... Me están partiendo en todo, la verdad. Un pergote. Sí, sí. Estaba atacando todo el dinero, tío. Guau, hay escopetas, es verdad. Uy, las... Ah, pero las escopetas no guardaron. Es verdad, las escopetas, pelo. Vale, pues de nuevo, ya tenemos otro arma que está rota en este modo. Entre lo por equipo pasa más de lo mismo, pues aquí exactamente igual. Las escopetas, por la dispersión que tiene, pues bueno, das más cadiza de lo normal. A ver, es que vas a matar de una y ya así que te dan un perdiconcito. Pablo, yo te insto, ¿vale? Te agradezco, te pongo una escopeta, así matas algo, ¿vale? Sí, vale, me la voy a poner. De hecho, voy a poner la de los losers, va, que esta tiene mucha dispersión. A ver si... A ver, no hay habilidades, claro. Yo digo, yo creo que la han cambiado. Yo creo que antes era respawnar todo el rato. Era como un TDM, o sea, un deathmatch, pero antes se va a cabezar. No me acuerdo, no me suena a mí eso, ¿eh? Buah, un duelo por equipos antes de que saliese el duelo por equipos. Digo, el sistema de duelo por equipos antes de que saliese el modo como tal. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto siempre ha sido como una casual y ya está. ¿No recuerdas cuando había que confirmar la baja? No tengo ni idea, tío. Es que no me acuerdo, es que lo tuvimos ya hace tiempo. Claro, eso de confirmar la baja era por lo del evento este de Sugar Fright, ¿te acuerdas? ¡Ah, cierto! Sí, 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 sí. Han invirtuado algo, no sé qué. Vale, pues yo voy. Madre mía, tú. Hola, buenas tardes. Tío, hay una que... ¡Hostia! Muerto, muerto de garaje. ¡No! Pero, tío, me estoy comiendo una mierda. Ahora que sí, me he callado. Me estoy comiendo un auténtico barcón, tío. ¿Buena? Grande peto. Hay uno en azul, tú, diría. No, azul no. Ah, vale. Bueno, bueno. Vale, pues los otros están de punto. Hostia, qué guapa la skin está. ¿Uno en barba, no sé? ¿Es faga liado? Creo que no. No tengo ni idea, pruébalo. A ver. Vale, no. Vale, vale, vale. Es que te he pecado un poquito, así como el que no queráis. Hay uno en billar. Vale. Y el último no sé dónde está. Hay uno en los enemigos vivo. Hay una cosita aquí, recargo. Uy, la otra por tanto. Qué malo, tú. Tío, que está adelante, ¿vale? Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Buenas, señor. Bueno, caramelo que estoy ideando, ¿eh? Esto es increíble, la verdad. Oh, impresionante, ¿eh? Escucho, y acabo de hacer piernas aquí en mi casita, así. Sí, sí, sí. Joder, tío. Pues ya, a ver si mato por lo menos a uno, tío. Me estoy comiendo, vamos, un auténtico barcón, la verdad. No entiendo. ¿De qué color, Pablo? Joder, tío, de verdad. Madre mía, macho. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a garaje? Buah, bueno, están botando todos habitación. Claro, sí, sí, sí. ¿Quieres garaje? No, pero... ¿Vamos a decir garaje? Sí, vamos a decir garaje. Un garaje increíble, ¿eh? Nos quedamos los dos arriba y no sacan ni Dios. Tú me voy a poner la... Tú verás. Que soy el primero. De toda la vida, el primero siempre tiene razón. Eso es verdad, eso me acordé al principio del juego. Bueno, pues no. Deciden ir a habitación, la verdad. Tío, ¿qué gente vas a... Cabrón, pero si también las cambié, hijoputa. Ahora al final, coño. Ahora al final. Qué perro. Me lo has todo vendido, ¿sabes? Claro que sí, hombre. Vamos a ver. Vale, perfecto. Ya va. Lo bueno es que eso, no hay fase de preparación, no se puede reforzar ni habilidades. Están guay, ¿eh? Están chulos. De hecho, te interesaría... Buah, andepablete, por fin se ha desvirgado. Grande, tío. Hay otro pase aquí, diría. Vale, vale, espera. Ah, no, me ha hecho el Apple, pero no... Eh, pasillo. ¿Muerto? Vale, me voy para atrás, me voy para atrás. Vale, vale. Ventana, ventana, me lo... Le salgo, ¿eh? Le hago un poquito de tal. ¿Muerto? Otro, otro, otro arriba, otro arriba. Techo, diría. No he visto nada, ¿eh? Me voy para pronto, tú. Vale. Eso. ¡Uno, uno, uno! ¿Escalera? Escalera, sí. ¡Estos son nuestros! ¡Bruuu! Tengo unos pasillos. Se ha metido gimnasio, ¿eh? Sí, se ha metido gimnasio. Voy a aguantar. ¿Muerto? Déjamelo, déjamelo el último, bro. Lo busco, ¿vale? Sí, el último yo... La última vez creo que lo escuchas. Eso es. Vale, voy. Tuyo, ¿vale? Ahí te lo voy bateando, ¿vale? ¿El lado derecho? Vale, voy. ¡Vamooos! ¡Esa, ahí! ¡Vamos! Vale, no ganamos todavía, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Vale, vamos. Sí, señor. Vamos a ganar por el final, ¿eh? A ver... Bueno, sí, vamos a jugar nosotras. A ver si no tarda mucho en buscar. Para que también la gente lo vea. No, porque no hayamos llegado a los 8 minutos, ¿eh? Es por otra cosa. Yo me lo cuento. Hostia, tío. A ver, está algo por el modo para practicar, ¿eh? Simplemente no entiendo por qué lo han puesto 4 días, pero bueno. A ver cuántas chapas dan, por cierto. A ver. ¡Uh! Puede estar en lo normal, ¿eh? Sí. Hostia, sí. 264 mandados sin potenciador. Esto viciando y tal. Y de Battle Pass igual. Interesante. A ver, ¿de Battle Pass? Sí, de Battle Pass también me han dado a mí bastante. Una casual. Dan lo mismo que una casual. Sí. Lo he dicho, Pablo. Antes te he comentado que si querías hacer mañana directo de esto y tal y cual. Sí, lo podríamos hacer. Si es que lo han puesto súper tarde, gente. Si es que hoy me lo has dicho tú, que ibas a hacer directo y tal si salía, yo también. Pero lo que pasa es que lo han metido súper tarde. Aparte es que no han avisado ni nada. Pero bueno, mañana, como subimos hoy los vídeos y tal, mañana hacemos directo temprano para las 4 o 5 de la tarde aproximadamente y nos tiramos ahí la tarde jugando, la verdad. Me flipa, ¿eh? Te digo, me flipa el modo porque es el tema de practicar a tope. Claro. De hecho, para final de año se supone que van a poner justamente este... Ah, ¿no lo han hecho? Vale, ahora sí estamos. ¿Verdad? Sí. Que para final de año van a hacer este tipo de modos, pero permanentes, ¿vale? Que vayan cambiando cada semana. Claro. Y por eso vamos a ir teniéndolos. También te digo que deberían meter más modos nuevos. Sí, hombre. Yo espero que hagan eso, ¿eh? Yo espero que hagan eso. Claro, es que tenemos muy poquitos modos de juego, tío. Sí, de momento, a día de hoy, modos arcades. Tenemos este y ¿cuál más? El de Golden Gun, que es el de la de Serigel. Exactamente. El de Atrition, que era como el... Ah, ¿el de las cajas fuertes? El de las cajas fuertes. Ah, es verdad, eso era evento, sí. El de Halloween de este de coger los caramelos también era evento, ¿no? Evento. Vale, bueno. Es que te pones a pensar, igual, modos de juego, comentadlo si querés en los comentarios, ¿eh? Sí, sí. Igual tenemos tres, cuatro como mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego tenemos el de Atrition, que era como el modo vanilla, de que solo se pueden jugar personajes principales, o sea, básicos. ¿Te acuerdas de ese? Que había, por ejemplo, que le metieron la coja a la MP5 de Pulse, otros personajes que nunca tuvieron, tal, pues igual. Lo del de Golden Gun también. No sé, hay como tres o cuatro, hay tres o cuatro, en el mismo mapa, tú. ¿Qué ojonos? Sí, te voy a decir. ¿Igual han puesto solo este? No sé, no sé. Antes me ha preguntado, antes de empezar, o no sé si ya estamos en Ground y tal, pero a mí me ha recordado que yo jugué una partida en el mapa de frontera la última vez. No sé si lo han puesto en más mapas, pero me sorprendería que no estuviese en más mapas aparte de Clubhouse, ¿eh? La verdad. Hache, tú recuerdas en frontera, yo frontera... Yo frontera 100%, sí, sí. Yo frontera 100%. ¿Y Favela no? Sí, ¿no? No, es que no recuerdo. No sé por qué me acuerdo de esa partida, la verdad. Claro, es que yo recuerdo full favela, solo favela, tío. No sé por qué. Por esto, para mi gusto, Guamai, pedazo de arma que llevo, la verdad. Por la gana, ¿eh? No, no, está guapísimo, tío. La MP5K esta me parece de la... Sí, no, no. Ha sido la que me ha dicho el 4K antes, la verdad. Está muy interesante. No tiene nada de recoil, no sé. O sea, aquí el que se quede es imbécil, vamos. De habilidad tenemos... Eh, ventana. ¿Qué ventana? De habilidad tenemos la de fuera de aceles. De habilidad tenemos alambres y con la G tenemos la de esta blindada. A ver si no me he comido aquí un pollón. Ah, me tiras cegarra de todo. Uh, what the hell? Vale, buena. Me la más buena, no daba ni una. ¡Eh, bueno, rapeando invertido! Toma, tonto. Bueno, entonces la has cargado, ¿no? Sí, vale, ¿un hombre echado? Tengo que atacarte. ¿Las on bridge? Vale, lo mato, lo mato. ¿Las on bridge? ¿Puedes? Va a partir seguramente el tiro. Sí. No, está... Está tumbado el pavo esperando, tú. Muerto, muerto. Bueno, ahí. Se ha tirado, ¿verdad? No, se ha abierto un poco para atrás. Para recargar o lo que sea. Y lo he matado, sí. Buena, buena. La peca en la cabeza y nos como, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno. Hasta atrás. Vale, lo dicho, confirmadnos qué mapas hay. Porque de normal vemos el tema de la info en el menú. Pero esta vez no lo hemos visto, tío. Sí, sí, sí. Así que nos hemos... Es verdad, claro. Que no hemos visto la biografía esta que siempre suele hacer un poco del evento y tal. Vale, vale. Si nos acordamos, igual hemos puesto al principio un pantallazo de eso, ¿vale? Seguramente no, pero... No, no, yo esto lo subo en directo. Me da igual. Yo no voy a editar. No voy a pasar ni para editar, gente. Según lo grabamos, hubo. Literalmente. Literalmente, literalmente. No sé, está guapo, tío. Que metan estos modos de vez en cuando, mola, tío. Pero yo creo que los tendrían que meter con más frecuencia. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que dos modos arcade por temporada me parecen muy poco. Para lo que realmente son, que son una tontería y que es muy poco. Tío, yo creo que deberían de meter más, ¿sabes? Y sobre todo, anunciar los cojones, que yo creo que no cuesta mucho. Literalmente, pero bueno. Me he cogido un arma poco indicada, gente, con pocas palas. Pero bueno. Yo voy a abrir aquí, ¿eh? Si importa. ¿Dónde estás tú? Ah, vale, perfecto. Voy a ver si hay preparadoras, gente. ¿Tenemos teca... Ah, ¿tenemos teca de gracia? Vale, pues si querés me... ¿Muerto uno aquí? Ah, no hay drones, ¿no? Uy, uno dentro, uno dentro de puto abajo, bro. El orich, detrás del punto. De asegurar la zona. No me ha... Exactamente, eso es muerto. Vale, me ha dado un ventilito. Voy a dejar el petición, ¿vale? A ver cómo ha sido. Guau, tío. He hecho bien la cc. Está como tal para los... Atacar eso es una mierda, ¿eh? ¿Abajo? Ay, arriba, arriba. Vamos, llévatelo, brother. Buena cedadora. Qué bueno. ¿Abajo? Guau, malísimo el cazcando. Buena. Menos mal que este tiene 200.000 balay, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, aquí las LMGs también va a ser una cura. Pero sí que es cierto que las escopetas, bueno, nosotros, cuando metemos este evento antes y demás, las utilizamos bastante, ¿eh? Es que ya un punto, tío, es que la gente que utiliza muchísimo escopetas, tío. Es que esto siempre ha pasado mismo. Al principio la gente juega normal y luego ya empieza con todo. Vamos a la arma. A ver si de primera es el... Sí, por coger algo diferente, tío. Vamos a escopeta. Vale, vea, va. Por variar un poquito. Vale, la que solemos coger yo creo que era de la de la dos. Cien por cien, cien por cien. Yo creo que sí, 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 sí. Voy a poner en... Voy a poner yo la de Lesion, tío. Me acuerdo que yo jugaba con la de Lesion, que aunque fuese una mierda, a cercana distancia era increíble, tío. Vale, son todos personajes iguales. Estoy viendo, son todos iguales, gente. No tenemos habilidades ni sociedades diferentes. Somos todos dos, todos. Sí, sí. Lo estaba viendo por encima. Para que no haya ningún tipo... Otra vez aquí, madre mía. Sí, no, no. Es que la peña siempre juega lo mismo. Es increíble, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Estás con la de Lesion, vaya para España, tío. Ya ahora es que es con la que va a parado. Escúchame, para ir dinero cien por cien, yo creo. Sí, sí. Sí, porque aparente todo para ti. Sí, sí. Bueno, espérate que ahora no le hay en punto. Me quedo aquí. Mira, ya viene por aquí. Me queda que de aquí, para le tengo un... ¿Va? Voy para allá. Voy para allá, que está todo el mundo. Voy. Eh, han abierto atrás, bro. Me cago, me ha pegado una buena, tío. Me cago en su padre. Menos mal, tú, tres. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡No! Me la pegó. Me tendría que haber esperado un poco más, la verdad. Me tendría que haber esperado un poco más. Ay, qué pena, tío. Que hemos caído muy rápido, tío. Oh, qué pena. Hemos caído muy rápido, tío. Bueno, no pasa nada. Tienes razón. No pasa nada. Realmente, soy tú la partida anterior, Paco. Ay, es verdad, es verdad. Bueno, escúchame. Ahora veo una ronda. Te haces un 4K, un 5K y ya está. Venga, ya está. Me cojo a Yaka, ya está. Ahora me agonéis y ya está. Yo me voy a pillar una Maru, tío. Que con el arma este te he visto antes volar un poco. Me ha apetecido jugar un poco con ella, tío. La verdad. Si no cojo esa arma nunca. ¿No te lo pillo antes? Ah, pues entonces era un guiro o algo que me he confundido yo. Puede ser que fuera esta, la de Yaka. Puede ser, puede ser. No sé. La C7 esta. Es que te digo, la C7, canalita, la verdad. Así que estoy jugando ya. Digo, bah, ya me he hecho una buena partida la primera. Vale, bonito, bonito. Me gusta mucho, tío, que los defensores sean de color oro, ¿sabes? De color dorado. Y los atacantes sean plateados, ¿sabes? Y mola que solamente se les resalte la cabeza como tal. Sí, como si no valiéramos nada, tío, los atacantes. A los platanos más baratos que el oro. Literalmente. Voy a hacer aquí un poco de vuelvan, a ver si... Yo también. Podemos estar si querés por Alemania, ¿eh? Uy, hay uno en garaje, bro. A ver si se va a poder pegar. Sí, que hay ahí solito. Mete directamente para Alemania. Voy. Vente conmigo, estamos de tiri. Voy, voy, voy. A ver si me mata el pavo. Rompa aquí trampilla, de tiro y... Dale, entra, entra, entra. Pero, todos, dale. Buah, no sé, eso creo que va a ser... Que sí, pablete, que no. Va a ser el otro primero, es cierto. Vea, va, 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 va. Tira, 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 tira. ¡Mátelo, por Dios! No he sido capaz, pablete. Pues ni yo tampoco, bro. Buah, me matan de Wildman, qué malos somos. Está linda, Pablo, era imposible matar ese, tío. ¿Bueno? Otro al fondo, el guarden en baño. Voy a cambiar el cargador. ¿Puimos para aquí? ¿Es entrar ya o no? Me cago en donde me hace el cubo. Tío, la madre. Pablete, no eres capaz de darle al guarden. No, ni yo tampoco. Le hemos fallado a los dos, pareciamos que sin manos. Estaba haciendo tremenda silueta, tío. Los dos estaban jugando literalmente sin manos, tío. Estaba el pavo delante nuestro, le hemos fallado todo. Guay, no, es impresionante el guarden. No nos da ni una. Bueno, es porque ya ha pegado tira, no, no, es que no nos da ni una, tú. Sí, sí. Escuchad, no podemos perder esto, eh. Simplemente por un minuto de respeto, tío. Ya ves. Me voy a poner yo ahora guarden. Coño, me voy a dar envidia. Pues yo podría un guapa ahí, venga. Hay algo diferente. Ay, Dios. Ay, Dios. Al menos he matado. Es que la MP5 está guapa, en verdad, tío. Abajo, abajo. Vamos a el agarre. ¿Me pica las cajas? Sí. Agarre. Esa, ahora sí que sí, vámonos. Venga. Me gusta. Hay que poner esto por aquí. No, no, me voy a poner escopeta. Y soy campeaga, un perro como un cerdo arriba del todo, tú. Yo me voy a quedar abajo como buen titán, que soy. Es que te van a hacer huevo en todos lados. No, no, me voy a quedar en las escaleritas esas que están súper OP y de ahí no me saca nadie, tío. Te lo digo ya. Vale, acordaros, gente, que van a matar a los chavos, ¿eh? Ya verás que aguanto más que tú, ya verás. Que ahora mismo pare la gente el vídeo y diga quién aguanta más. Te lo digo ya. No, no lo pare, que os voy a decir algo mismo. Dios mío. Vale. Corre, corre, corre. Vale, ya está. Yo ya estoy a salvo, desde aquí me muevo con una rana. Venga, va. Yo quedo aquí, gente, yo, esta pose, soy Jesús. Yo estoy aquí como un perro. Mademe la Lengie, tú. Sí, no, no. La Lengie es un pesado. Voy a matarlo, bro. Me ha visto antelos arriba, tú. Está campeando seguramente el pan. Vale, Berta, abajo, graje. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! No me un culo, eh, bro. Te digo. Hermano. Aguantáis, ¿no? Está bien, nota. Está bien. Me mata, me mata. Vale, muerto uno graje, Efra. Aguantáis, ¿no? Más o menos. El de arriba mordo. Vale, se me ha ido. ¡No! ¡Es la brecha, bro! Muerta uno brecha. Bueno, bueno, bueno. Otro en la puerta, en la puerta. Bueno, en la puerta. Sí. Puerta, puerta, Melo. Último puerto. ¡Vamos! Sobresaliendo las teorías. Qué buena, qué buena, tío. ¿Te puedes creer que nos hemos sacado los dos increíble con la MP5, tío? La verdad que sí. Literal, eh. ¿El arma más rota al juego? Ya, esto. Próximo vídeo. Bueno. De un 0,4 a un 6,4. Está increíble. Gente, like. Su conexión se agradece en los dos vídeos. Y nada. Y que ya está. ¡Folvura! Adiós, gente. Que más que... ¡Folvura! ¡Hasta la fortuna, coño! ¡Ya está! Adiós. Venga, chao. Que más que... Que más que...